El niño tiene un carácter fuerte, pero a la vez es un niño bien cariñoso, amoroso. Bueno, él le gusta jugar mucho, estudioso, le gusta estudiar, un poco tímido para con personas que no tienen mucha confianza, pero aquí en la casa él habla bastante. Mi tío fue el que se ganó la cajita feliz de la promoción Vive tu sueño con Maldonado. Contento, feliz, alegre, emocionado. Que eso era pura mentira, porque ellos me dieron por televisión. No lo creíamos, por lo menos yo cuando venía. Mi hijo venía llamándolo a él. Y yo me preguntaba por qué él viene preguntando por Emanuel. Es raro. Y bueno, cuando él le dice que nos vamos, nos vamos, nos vamos para Brasil. Lo primero que voy a hacer allá, voy a ponerme a jugar. Feliz, 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 feliz. Porque en realidad nunca me lo pensé que uno de mis nietos fuera el creador de ese viaje. Gracias a Dios, a Maldonado, que me ganó el viaje a Brasil. Gracias a Dios, a Maldonado, que me ganó el viaje a Brasil.